¿Tienes esperanza en esta partida de abrir la puerta otra vez? ¿Qué haces el perro? ¡Hostia! ¡Bruh! ¡Me voy, me 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 voy. Bienvenidos a la torre de carbón. El día de hoy estamos en una partidita de Dead by Dead. Y como ven tenemos la skin legendaria de Clodet. Conseguida en las ruletas de Nity's. Y como siempre, skin legendaria. No me pregunten por qué, pero conseguí una skin legendaria de Clodet. Como dije hace un tiempo, ahí... Estaban regalando giros gratis. Hice una Haunt 3, ¿ok? ¡Haunt 3! Viene por mí, ¿ok? Viene por mí, viene por mí, viene por mí. ¡Nope! Hostia, pero bueno, no te pongas nada. Una agresiva, loca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, le pegó a la china! Sí, mamá, por Dios. Esta vez te quiero el palo en la carita, loca. Usamos... Usamos nuestra querida... Agilidad. Nos está persiguiendo aún, ¿no? ¿Qué tanto rencor hacia la pobre está, tú? Vamos a esta ventana. Viene atrás nuestro boom. Ok. Vamos a esta. Es aquí, ¿no? Sí. Falta también, ¿ok? Siguiente salto es silencioso. Y la Feng Ming es la que se llevó el golpezote. Bueno, vamos a seguir reparando nuestro motor. Y vamos a ver cómo se nos da... Después de esto, ¿no? Venga, venga, mi querida china. Te voy a curar. Que cabe decir que este traje de la chinita, la que estoy curando, también es un traje legendario. Así que... Bastante bien por ese lado. Y hablemos un poco del traje que tenemos, ¿no? Se llama experta en botánica, algo así. Y en general está bastante bonito el vestido doradito. Y vamos a traer su nivel silver. Que ese también está bastante bonito. Pero en dorado me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve este traje en dorado. Si es que... Mejor no puede verse. Y como siempre tiene un nivel mítico que se desbloquea con el nivel dorado. Tenemos nuestra agilidad a punto de caer. Así que vamos a cargarla ya. La tenemos cargada ya. ¿Dónde está la fan 3? Ahí, ¿no? Ahí está. Hola, fan 3. Viene por mí, más que obvio. Estoy viniendo. Bien, 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 bien. Quedamos del sprint... Dash, que no me sirvió de nada porque me volvió a atrapar. Pero no me siguió, ¿no? ¿Vienes? Sí, bien, sí, bien. Posamos mucho este salto. Uff, menos mal que tiro el golpe ahí. Sí, está desesperando. Está saltando también. Saltamos silenciosamente. ¿Qué pasa? No te queda tan claro que puedas saltar silenciosamente, la verdad. Saltamos acá también. Está saltando, ok. Vamos de vuelta al palé. No sé por dónde viene, no sé por dónde viene, no sé por dónde viene, no sé por dónde viene. ¿Viene por este lado? ¿Viene? ¿No viene? ¿Sí viene? Sí, ahí lo intentó. Te regalo el palé Te regalé el palé Viene Falto Pasito Pero no Estamos aquí otra vez Es que manteniendo en esta cel es muy entretenida Ok, 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 ok Vuelve a intentarlo Nada Ok Parece que se rinde Y allá va Vale, 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 vale Se rindió Y bueno mi gente, como les iba diciendo Este es un esquí, un terraje para Claudette Muy bonito No se puede combinar lamentablemente No se puede combinar Pero su mochilita me gusta El diseño que tiene me gusta Quizás los efectos dorados Que aunque estemos en gráficos bajos Como siempre digo, para jugar competitivos Se juega en gráficos bajos No se nota tanto, pero en gráficos altos Tiene unos efectos doraditos Que eso sí te puede molestar un poco A ver que está viniendo Ok No solo está viniendo Está allá, jugando Está atrás mío Pero como pueden darse cuenta Nosotros tenemos Al gatito Y el gatito nos está permitiendo saltar Un poquito antes Tanto de ventanas Como el rostro de cosas Me quedo trabado Y Disney Uy ¿Qué pasa? No me tiene miedo Rompe el palé Rompe el palé Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Que me va a atrapar Me voy a echar la jeringa ya No, no me la voy a jugar No me la voy a jugar A que me tumbe No, no vengas por mí No vengas por mí No vengas por mí Vete por otro Vete por otro Hostia 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 Tiene a NOED No, tienes NOED No, tienes NOED Lo que No está atrás mío Pero están abriendo esta puerta ya No, de hecho El abrir ¿Tiene esperanza en esta partida De abrir la puerta otra vez? Hostia Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Ya entendí, ya entendí, ya entendí, adiós Y estamos en el taller Autohaven Mapa Para nosotros los superviven Tenemos Nuestra skin de Clodet God Y está viniendo ya, no sé qué En la luz, ok Hay que no adivinan quién es el dios de Nurs Vas a cargar tu blindial Ok, Mother Hit No pasa nada Tenemos la agilidad Nurs La tragas, bien rica la agilidad Y nosotros huimos de la primera chasse contra la Nurs Listo hermana, te reparo un motor Aunque vayas a colgar a alguien, te reparo un motor Ah, cierto, y tenía ruina y ahora ya no la tiene Last Lo iba a colgar en esa zona de allá Leyéndose por lo que veo Pero hay alguien que quiere descolgarle Pero a Bovísimo al superviviente Obviamente que la Nurs se vaya poco a poco Ok Uy 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 No Quitamos esto y nos vamos de aquí Venga, 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 que nos vamos Ponemos ya esta cosa astringente y vamos a seguir reparando Killer que tunelea, killer que se rushean No hay más, no hay nada más que decir Voy a darme el golpe y la rescate Venga, loca, aquí tienes una mala puntería No puede ser, arrojona Ok El juego es para mí Escapa allá Yo también abro esta puerta Y Pum Salimos Madre mía La Nurs Era muy buena Ahí está contra quien nos enfrentamos A dos muy buenos Una build Bastante estándar para Nurs Y Uy Bien, bien Y es ahora donde les muestro la skin Pueden verla más detalladamente Aquí está Bastante parecida a esta que fue del pase de batalla Pero esta está infinitamente superior Les muestro su nivel máximo Que este nivel máximo sí que la arruina Me gusta su nivel dorado Aquí está su nivel en silver Que también está bastante bonito Pero sin duda este vestido le queda muy bien Como ven tenemos detalles en guantes también Y la skin se llama Gran Alquimista Medica experta Y Gran Alquimista Bueno No sé muy bien que dice el skin Pero bueno Una muy buena skin por parte de Nity's La mochila tiene animación de moverse El vestido igual Y también les mostré una build un poquito diferente A lo habitual Que es el chungo Y off the record Golpe de civil Les mostré una build más enfocada A saltar ventanas Y sin nada más que decir Espero que les haya encantado este video Y nos vemos Hasta el siguiente show ¡Suscríbete al canal!